El marco ahorita todavía tiene la camisa Todavía me estoy hablando con las paredes de la casa Todavía me estoy hablando con la camisa El doctor Stacy Rope El doctor Stacy Esas noches fueron severas Pero ya hay otro más también que tiene la camisa Que bien Bueno pues nada, nuevamente muchísimas gracias Carlos García en todas las plataformas digitales Yo la creía para mí el nuevo sencillo Vamos a hacer un tema que dice que le va a gustar mucho Escuchado, le gustó Bueno Vamos a brindarle un fuerte aplauso A Carlos García Sí 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 y y y y y ¡Vamos! Ale, ¡con la guitarra! Música ¡Gracias! 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 Que se crema, cayó tengo mi montón Cayó tengo mi montón, cayó tengo mi montón Cayó tengo mi sabor, sé qué haré lectures body Cayó tengo miONFOR Cayó tengo mi alguien, cayó tengo mi confianza Say Cờ 320 Cayó tengo mi mình, cayó tengo mifound翔 ¡Venga! ¡Sigue la salsa! ¡Venga la noche del pan! ¡Ya lo tengo mi montón! ¡Eso es! ¡Ever a tu mundo que acompaña! ¡Que la salsa se va! ¡Pam! 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 ¡Quiero que el salsa se va! ¡Ya lo tengo mi montón! ¡Sigue la joven! ¡Vamos! Quiero que se sepa, hasta lo que son y no pa' Ya no tengo mi mundo, ya no tengo mi mundo Ya no tengo mi mundo, ya no tengo mi mundo Ya no tengo mi mundo, ya no tengo mi mundo Ya no tengo mi mundo, ya no tengo mi mundo Ya no tengo mi mundo, ya no tengo mi mundo Ya no tengo mi mundo, ya no tengo mi mundo Ya no tengo mi mundo, ya no tengo mi mundo Ya no tengo mi mundo, ya no tengo mi mundo Ya no tengo mi mundo, ya no tengo mi mundo Ya no tengo mi mundo, ya no tengo mi mundo Ya no tengo mi mundo Ya no tengo mi mundo ¡Gracias!